A ver si sabes quién es, un cantante calmo muy conocido Ya está, ya está Conocido, bueno, lo conoce toda la gente Ese hijo de la Pantoja, Kiko Rivera No, 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 más bueno Puma, desencaminado, otro, y otro, ¿eh? Yo di otra oportunidad El famoso Galicia Lito de Panorama No, tampoco, está por mal, no, no Este es Pitbull Ese es el cantante, ese niño, oye, hombre Venga, ahora, a la letra de música de Pitbull ¡Un, dos, tres! ¡No, no, 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 no. ¡Que no pare la fiesta, no, 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 no. Pero este título siempre no te gusta, hay gente que hay algo más, bailable más, por ejemplo, brasileño. Brasil, pues si quieres brasileño tenemos esto que es el barabara, bebe, muy fácil de cantar, ¿lo cantamos otro? Venga, dígese. Barabarabara, bebe, 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 para barabara, bebe, 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 para barabara, bebe, 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 bebe ya señores pasa toda la ley. Este paso, recamoslo desde el okleno artilario. Paralo brasileño, pero para un brasileño no sabe que si levantas la marcha arriba, eres desgra Bea de toda vida. Y cuando se peca, no se ve mija loca, mija loca, loquita de toda ropa Y cuando se peca, no va a ser diferente, que no se alcanza, no dirá la suavemente Donde viva sin su miedo, la cabeza enloqueciendo, o que más es que te lo soba Y ahora sí, José, casi pero va a ser, así, oh A ver, quietos paraos, quietos paraos todos, quietos ahí Necesito las manos, las manos arriba, por encima de la cabeza, vamos allá Esas manos por encima de la cabeza, todos, Adrián, tú también, manos por encima de la cabeza Ahí está, sí señor, damos las palmas Ey, 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 que no pare la fiesta, no se alcanza Ey, 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 que no pare la fiesta, no se alcanza Echa callar, pero lo malo, echa callar Con esta canción votamos al Bárcenas Y con esta canción votamos al Tuyol Y solo nos queda ahí el margarín que no se sabe Pero vamos a bailar, os dirá que irán con todos Todos, uno, echa callar, echa callar Lo malo, echa callar, pero lo malo, echa callar Pero sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado Pal otro lado, sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado Pal otro lado, sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado Pal otro lado, sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado Dale pa' un lado, escúchame, escúchame, lo malo A mí no me importa el dinero, a mí no me importa la fama A mí no me importa la luz de tener un camión como la palgorama Y ya no se coge la fiesta, y si coge la tierra se llama Menos mal que el trastor es, eh, y guanta la barra que no faltó El champaña, lo malo, echa callar, echa callar El champaña, lo malo, echa callar, echa callar Y si haces tres veces, el malo, echa callar El champaña, sube la mano pa' arriba, sube la mano pa' arriba Dale pa' un lado, dale pa' un lado, pal otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' un lado, dale pa' un lado Y ahora tres veces, Y el trabajo pa' un lado, y la salud, y el dinero, y el trabajo pa' arriba Y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo Y el mar que están esos allá Sube la mano pa' arriba, así pa' arriba, aguanta pa' arriba Sube la mano pa' arriba, dejla, aguanta la barra Muchas gracias